Hola Belita, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a explicar e informar este tema tan controversial y tan argumentado que es blanquear los dientes en casa. También les voy a dar unos tips por dentistas o odontólogos que seguro no conocías. Les voy a mostrar cómo pueden llegar a tener una sonrisa como esta a una sonrisa como esta de aquí. Esta es una de las inseguridades más grandes que tiene muchísima gente. Así que en este video te voy a enseñar varias formas de cómo tú puedes blanquear tu sonrisa. De una forma que realmente funciona y cómo mantenerlos blancos. Si van a hacer cualquiera de estas técnicas es súper importante de que vean todo el video para que tengan un mejor entendimiento y ustedes elijan qué quieren hacer para tener los dientes blancos. Si ustedes van a ver otros videos que son muy populares y que tienen millones de vistas se van a dar cuenta de que la mayoría de estos videos tienen los comentarios deshabilitados. Y la razón por la que le hacen es de que porque a ellos no les importa tanto la salud de ustedes, de sus dientes y las mismas personas les están advirtiendo en esos comentarios. Así que en este video les voy a decir toda, toda la verdad. Solo quiero que sepan que mi propósito es ayudarlos y no perjudicarlos en absoluto. Así que comencemos ahora sí con el video. Ok, les voy a dar cinco métodos diferentes y les vamos a llamar Belly tratamientos 1 al 5. Para el Belly tratamiento número 1. Vas a agarrar una cucharada de limón y media cucharada de bicarbonato de sodio. Cuando ustedes mezclan estos dos ingredientes va a crear unas burbujas. Espérense a que bajen las burbujas antes de aplicárselo en los dientes. El bicarbonato va a ayudar drásticamente a bajar el ácido del limón. Se van a cepillar los dientes por solamente dos minutos y después lo van a retirar y se van a enjuagar. Chicos, esta técnica es súper popular y sí les va a blanquear los dientes. Quédense al final del video para explicarles todo esto de blanquear los dientes. Este, esto es un resultado muy popular y que sí funciona. Pero les voy a explicar por qué funciona y por qué no funciona y por qué los odontólogos no lo recomiendan. Funciona porque tú cuando pones limón o fresas con bicarbonato o algún ácido en los dientes, lo que va a pasar es de que los dientes se van a deshidratar y por lo tanto se van a ver más blancos. Pero después de hacer este tratamiento, sus dientes van a volver a la normalidad, o sea, al color que lo tenían anteriormente. Vean el diente como si fuera un pedazo de cemento. Cuando el cemento se moja, o sea, cuando está hidratado, como el diente, se va a ver de un color más oscuro que cuando está el cemento seco se va a ver mucho más blanco. Y esto es porque el cemento está deshidratado. Es más o menos similar con el diente. Al aplicar estos ácidos, tus dientes se verán más blancos solamente porque están deshidratados. Ustedes no le están cambiando ningún color a su diente. Pero la razón por la cual los odontólogos no lo recomiendan es porque si tú aplicas estos ácidos a tus dientes y pasa de que tienes alguna carie o algún problema con las encías, esto puede empeorar tu diente. Porque ustedes al aplicar limón, los ácidos y las azúcares hacen que una carie empeore o son los principales causantes de las caries. Y chicos, las caries no son divertidas cuando están muy avanzadas. El diente no se regenera, así que por favor no hagan este tratamiento. Se los muestro porque es muy necesario que ustedes entiendan lo que están haciendo. Y bueno, esa es una forma. No la recomiendo. Les voy a dar otra forma. Ahora vamos con el velitratamiento número 2. Para el velitratamiento número 2 vas a necesitar peróxido de hidrógeno del 3%. Es muy importante que sea del 3%. Igual, ahorita les explico por qué. Primero van a enjuagar su boca con partes iguales de agua con peróxido de hidrógeno. So, no sé, pongan 3 cucharadas de peróxido de hidrógeno y 3 cucharadas de agua. Lo revuelven. Hagan el... ¿Cómo se llama esto? Pásenlo por su boca y luego lo escupen. Y después van a hacer una pasta con 2 cucharadas de peróxido de hidrógeno con 1 cucharada de bicarbonato de sodio. Revuélvanlo muy bien y después se cepillan los dientes suavemente. No sean tan bruscos. Ahorita les explico por qué lo de los porcentajes. Para el velitratamiento número 3 vas a hacer tu propia pasta dental. Van a necesitar una cucharada de aceite de coco. Si pueden usar coco orgánico, mejor. Puede ser líquido, puede ser sólido. A esto le van a agregar una cucharada de bicarbonato de sodio. Si quieres, le puedes agregar un paquetito de stivia. Esto es nomás para darle sabor porque mucha gente no le gusta el sabor del bicarbonato de sodio. Es nomás para endulzarlo y que sea agradable al momento de lavarse los dientes. Y le vas a agregar unas 2 a 5 gotitas de esencia de menta. Vas a revolver esto. Si van a hacer esta mezcla, traten de usar una cucharita de madera o de algún otro material que no sea de metal. Porque esto va a hacer que se pierdan unas propiedades con el aceite de coco. Y así de fácil se hace su pasta de dientes. Entonces, primero lo que yo hago es enjuagarme la boca para soltar cualquier comida o cosa que tengas pegada o lo que sea. Y luego escupes. Agua purificada si pueden. Y después lo que me gusta hacer es usar hilo dental. Espérense. Hilo dental. Luego se van a cepillar muy bien los dientes. Escupen y ya después usan su enjuague bucal. Recuerden de cepillar sus dientes normal. No sean tan rudos. Y traten de conseguir un cepillo de dientes con las de estas cortitas y suavecitas. Luego van a enjuagar su boca con un enjuague bucal. Si no tienen, con pura agua es más que suficiente. Esto, en mi lógica, usar hilo dental antes de lavar los dientes es porque a veces uno tiene comida metida entre los dientes. Y al usar hilo dental van a sacar esa comida. Y al lavarse los dientes, ahora sí que la pasta va a entrar entre sus dientes sin que la comida esté bloqueada. A que si usan el hilo dental después. Igual, pueden hacerlo antes o después. Y esto va a ayudar muchísimo a prevenir muchas caries. Ya sé que muchas personas tienen dudas de que si el bicarbonato es mal usar los dientes todos los días. Que porque es muy abrasivo y bla, bla, bla. Normalmente muchas de las pastas dentales que venden hoy en día tienen una cantidad de tóxicos que son muy malos para la salud. Especialmente si lo ingieres. Así que puedes usar la pasta hecha en casa. Este es otro tema que mucha gente no confía. Pero les voy a dejar un video de un dentista que encontré aquí en YouTube que explica los diferentes tipos de pasta de dientes. Se me hizo tan, tan interesante. Y bueno, se los dejo para que lo vean. Lo explica muy bien. Se los súper recomiendo. Al final del video les voy a explicar cómo es el cepillado correcto. Porque mucha gente no sabe cómo cepillarse los dientes, aunque no lo crean. Y después de hacer su pasta de dientes, les recomiendo que una vez al mes se hagan un oil pulling. El oil pulling es muy, muy bueno y es muy fácil de hacer. Lo único que necesitas es agarrar una cucharada de aceite de coco. Recuerden usar una cucharada de madera o algo. Lo ponen en su boca y van a mover el aceite por toda su boca. Van a hacer esto como por 5 minutos. Si lo pueden incrementar hasta 15 o 20 minutos, mucho mejor. Pero al principio es medio raro. Tiene varios beneficios también. Una, que es económica. Dos, que les va a ayudar a eliminar ciertas bacterias que son dañinas para la boca. También te va a ayudar a eliminar olores feos de la boca. Porque ya sé que a muchos de ustedes les puede llegar a oler la boca. Ayuda a prevenir caries. Y reduce la inflamación y también ayuda con la salud de las encías. Para el belitratamiento número 4. Este consiste en conseguir unas tiras blanqueadoras. Son un poquito más caras. Pero sí dan resultados que realmente blanquean el diente. Este, igual, les explico más adelante para que entiendan mejor qué es lo que estamos blanqueando. Estas tiras tienen una cantidad de peróxido de hidrógeno que es seguro usar en casa. Pero sí les advierto que si van a usar estas tiras, este, les van a dejar los dientes un poquito sensibles. Como por una semana o dos, depende de la persona. Y unas por otras. Pero son seguros usar en casa. Normalmente las hacen como por 4 a 7 días. Depende de qué tan blancos quieres tus dientes. So, yeah. Esto sí las recomiendan algunos odontólogos. Para el belitratamiento número 5. Van a usar peróxido de carbamida del 10 al 15%. Chicos, para este, lamentablemente, tienen que ir con su odontólogo. No es como que pueden ir a la farmacia a comprar este líquido y luego empezárselo a aplicar. Porque hay un procedimiento que lamentablemente no puedes hacer tú solo en casa. Técnicamente sí es en casa, pero de todos modos tienes que ir con tu odontólogo. Ellos te van a hacer un molde de tu boca y te van a después entregar un tipo, como un tipo guard, una férula. Y en esa férula le van a, ellos, ellos te van a dar una preparación de este ingrediente. Y lo aplican en la férula de arriba. En la férula y te los pones arriba y luego abajo. Y hacen esto por la noche, de 5 a 10 días. Creo que igual depende de lo blanco que quieras. Técnicamente sí lo puedes hacer tú solo, pero no recomiendo que lo hagan ustedes solos. Porque ustedes van a tener que hacer su molde y créanme que es un proceso súper enfadoso si no estás acostumbrado a hacerlo. Y tienes que ir a comprar el peróxido de carbamida del 10 al 15%. Y no van a tener mucha suerte consiguiendolo, dependen de dónde vivan. Yo donde vivo es súper fácil de conseguir, pero aún así, como yo no soy experta en que, por ejemplo, en los tiempos, en los daños y todas esas cosas, es muy necesario, chicos, muy necesario que vayan con su odontólogo porque ellos les tienen que hacer primero un chequeo de su boca. Ustedes no son odontólogos y ustedes no saben si tienen cares o si tienen algún problema con la boca y por eso no se pueden hacer estos tratamientos ustedes solos. Sí, pero no. No les iba a mencionar este método porque no era como que muy DIY. Porque no era algo que realmente iban a poder hacer, pero de menos están enterados de lo que sí pueden hacer. Y este sí lo recomiendan. Y el Hueli tratamiento número 6 es simplemente lavarse bien los dientes, usar hilo dental y ponerse un lipstick rojo. Nada más. El lipstick rojo va a dar la ilusión de que tienen los dientes más blancos. Este, una, las personas que son más blancas, se les van a ver los dientes más amarillos que las personas muy morenas. Se les van a ver los dientes más blancos a pesar de que tengan el mismo color de dientes. Es por un contraste de colores aquí. Así que si eres más morenita, naturalmente se te van a ver más blancos los dientes. Seguramente no se salía en esta, pero es la verdad. Y bueno chicos, esas son 5 formas, o bueno, 6 formas de cómo ustedes pueden blanquear los dientes en casa. Ahora chicos, es muy importante de que conozcan la siguiente información que les voy a dar. Así van a entender mucho de los belitratamientos que les acaba de dar. Primeramente les voy a enseñar la anatomía del diente para que sepan cómo está formado un diente. Les voy a explicar qué causa de que se manchen los dientes. Y también les voy a decir cómo mantenerlos blancos. Iba a agarrar una cebolla para más o menos explicarles, pero tengo aquí un diente de ajo para más o menos... Para explicarles de una forma que nunca se les va a olvidar. Lo más importante que ustedes tienen que conocer es lo que viene siendo el esmalte y la dentina. Háganme cuenta que este es el diente. La cáscara del ajo viene siendo el esmalte. Y lo que está adentro del ajo es la dentina. Ustedes cuando quieren blanquear los dientes, no van a blanquear el esmalte. El esmalte es como translúcido. Iba a decir transparente, pero es como translúcido. Eso significa que la dentina es el que va a tener el color real del diente. El esmalte es solamente lo que protege el diente. Si tú tienes el esmalte manchado, es natural que se te va a ver más amarillo o sucio todo el diente. Eso no significa que la parte más importante, que es la dentina, esté amarilla. Un diente normal es de color amarillo. No un amarillo si feo y fosforescente. Diría yo que es un poquito más clarito que este ajo. Este es un diente saludable. Este es un diente normal. Pero la gente está muy obsesionada de tener los dientes blancos como esta camisa que tengo puesta. Chicos, tener los dientes blancos no es lo más importante cuando se trata de su salud bucal. Lo más importante es de que no tengas caries, de que te hagas tus chequeos cada año o dos veces al año. De que tengas encías saludables y que no tengas otros problemas médicos y unas enfermedades que causan algún problema con la boca. Pero entiendo de que la gente es un poquito vanidosa y se obsesionan con tener los dientes blancos. No es natural tener los dientes blancos blancos como el papel. Así que ya saben, no se preocupen y no se atormenten por no tener los dientes como las celebridades. Los dientes de leche son más blancos que los dientes de adulto, así les voy a decir. Muchas mamás se preocupan por eso de que, ¿cómo es que mi hijo tenía los dientes tan blancos? Y ahora ya que le crecieron los otros, le salieron, perdón, los otros son más amarillos. Es porque ese es el color normal y natural del diente. Y bueno, les vuelvo a recordar que el belitratamiento número uno donde usan limón con bicarbonato o limón, perdón, o fresa con bicarbonato. Lo único que van a hacer es deshidratar el diente, que sí les va a dar resultados instantáneos, pero después su diente va a volver otra vez a la normalidad. Esto solamente funciona como por unos días. Los ácidos y los azúcares hacen que te salgan caries, especialmente si no te limpias bien los dientes. No les va a desgastar el esmalte, pero si tienen alguna carie, ahí es donde viene el problema. Y no es bueno, chicos. Por favor, no lo hagan. Ahora, ¿qué causa que los dientes cambien de color o que se manchen? Una de ellas es lo que estás comiendo. Muchas berries, los tomates, comidas que son muy pigmentadas. También consumir azúcares o carbohidratos porque esto va a crear muchas bacterias en la boca. Hay muchas bebidas también que causan que se manchen los dientes y esta me duele mucho a mí. Porque una de ellas es el café, el té y el vino, refrescos de cola que son como negros. Así que si van a tomar cualquiera de estas bebidas, es importante que se laven los dientes después para que no se queden el té o esas manchas de estos líquidos en sus dientes por mucho tiempo. Esto es una forma de prevenir. Es simplemente limpiándolos después si es que tú tomas cualquiera de estas bebidas. También tener hábitos malos como fumar va a hacer que se te manchen mucho los dientes. Y también si masticas estas tobacco chews, son como estos chicles que contienen tabaco. También eso va a hacer que se manchen los dientes. Y también existen muchos medicamentos que hacen que los dientes cambien de color. Hablen de esto con sus médicos si toman cualquiera de estos medicamentos y notan algún cambio en sus dientes. También enfermedades como algunos cánceres. Cuando una persona se hace quimioterapias, es muy probable de que los dientes se vuelvan como cafeses. ¿Cafeses? También cambian de color si tu diente se sometió a un trauma. Por ejemplo, si fue golpeado o te golpeaste o algo. A veces esto hace que cambie el color. Normalmente medio grises son. Así que vayan con su dentista si tienen algún accidente o algo y notaron un cambio de color. La genética a veces nos friega también. Hay unas personas que tienden a que su esmalte se manche mucho más rápido que otras personas. Esa es otra causa. Y también envejecer hace que cambien los dientes. Esto es normal también. Pero también puedes hacerte tus chequeos y tus limpiezas o estos blancamientos que les mencioné. Para mantenerlos medios blancos porque si tienden a hacerse más amarillo con la edad. Esto es porque el esmalte se hace más delgadito. Pero igual, por eso es muy importante nunca dejar de visitar su odontólogo. Y otra razón es porque uno tiene una higiene oral muy mala. El no lavarse bien los dientes, lavárselos tres veces al día. Muchas personas nomás se las lavan dos veces al día. Y hay personas que solamente se las lava una vez al día. Incluso personas que ni se los lavan. Y bueno, esas son una de las causas que pueden hacer que se manchen los dientes. Es muy importante que sepan cómo cepillarse bien los dientes. Agarren su cepillo de dientes y van a hacer movimientos de arriba, o sea de la ansía hacia abajo. Como si estuvieran barriendo algo, no sé, como una alfombra y quieren echar la basurita de un solo lado. Así es como le van a hacer. Y por la parte de atrás igual, hacia abajo. Y van a hacer esto por toda la parte de arriba y por toda la parte de abajo. Solamente que con la parte de abajo va a ser hacia arriba. Y en los molares van a hacer círculos. Ya sé que ustedes se los lavan así, escupen y se acabó. Chicos, esa no es la manera de lavarse los dientes bien. So, háganlo de esta manera como les dije. El cepillo de dientes, chicos, no importa. Me refiero a estos cepillos de dientes que son eléctricos. A estos cepillos de dientes que son normales. Estos tienden a ser un poquito más caros. Pero déjenme decirles de que los dos les van a dar los mismos resultados. Solamente si vas a usar uno manual, es importante que sepas cómo lavarte los dientes bien para que tengan los mismos resultados que con este. Así que no se dejen llevar, chicos, por los comerciales. Los comerciales van a hacer lo que puedan y les van a decir lo que sea para que compren sus productos. No estoy diciendo que son malos. Es simplemente porque no los quiero hacer gastar. No quiero que se queden con esa impresión de que si no compran este cepillo, no van a tener los dientes bonitos o no se los van a limpiar bien. Ese no es el caso, chicos. Eso es solo mercadotecnia. Y bueno, chicos, yo solamente les quiero ayudar. Así que si no tienen dinero, chicos, no se preocupen. Usen su cepillito normal. Van a obtener los mismos resultados. Pero si tienes dinero y te quieres ver más como que fancy, pues cómprate este cepillo. No tiene nada de malo, pero no lo estoy diciendo la verdad. Coman frutas y verduras. Su salud empieza con una buena nutrición. Una nutrición balanceada de carbohidratos, frutas, verduras y ¿qué más? Y proteínas y todo, todo eso. Tomen agua. Es importante mantenerse hidratados. También hay otros tipos de blancamientos que hacen en los consultorios dentales. Vas al consultorio, te blanquean los dientes. El problema es que cuando hacen esos tratamientos con luces y todo, ellos usan peróxido de hidrógeno muy alto. Con un porcentaje muy alto, como de 35 a 40%. Así que blanquearte los dientes en un consultorio, te van a dejar los dientes súper, súper sensibles. El belitratamiento número 2 se usa peróxido de hidrógeno al 3%. Es mucho más bajo que el que les acabo de mencionar. Esto va a hacer que no tengan tanta sensibilidad, pero sí les va a blanquear los dientes. Igual, se los vuelvo a mencionar, es importante que no lo hagan todos los días. Solamente dos veces a la semana es más que apropiado. Para que no tengan ningún problema grande de sensibilidad. Sí les quiero decir que yo no soy una persona que le guste blanquearse los dientes. Porque realmente no es como que mi prioridad tener los dientes súper blancos. Prefiero irme con lo que es saludable y natural. Si me dejan comentarios negativos, desde ahorita les voy a decir que los voy a eliminar. Pero no voy a deshabilitar los comentarios a menos de que YouTube lo haga por sí solo, que no creo. Este, si tienen algún comentario que nos pueda servir a las demás personas que ven este video, se los agradecería muchísimo. Estoy hablando de los odontólogos que ven este video, se los agradezco. Y este, si tu dentista te dijo algo, igual coméntalo aquí abajo. Le quiero enviar un saludo muy rápido a mi sobrina Emilia. Te quiero mucho. Si alguien quiere un saludo, por favor, déjenlo en los comentarios. Y yo con mucho gusto les envío saludos en mi próximo video. Y bueno chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya ayudado y gustado. Déjenme saber qué otras cosas quieren ver en este canal. No se les olvide ver estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. No se les olvide ver en la próxima. Chicas!